En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero. Universidad de Morelia. Considera el clero de Michoacán que es ingenuos pensar que la paz se restablecerá en el estado de la noche a la mañana y conmina a todos los sectores a formar un frente común para trabajar en pro de la tranquilidad. El asunto de la paz total o que ya se va a solucionar esto, pues eso, es ingenuo. Las cosas inmediatas no son posibles. Así como estamos, la paz no se consigue para la semana entrante. Esto es como un proceso, un proceso que poco a poco tenemos que trabajar. El mensaje es pedir a todos los ciudadanos y en primer lugar a las autoridades que seamos responsables, prudentes, pero también muy firmes, ¿verdad? Para que aquello de lo que estamos convencidos, pues lo vayamos construyendo de manera inteligente, perseverante y realmente vayamos viendo el principio del fin o vayamos viendo que amanece la luz. En rueda de prensa realizada de manera conjunta con el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Cinda, y el obispo auxiliar de Zamora, Jaime Calderón, el obispo de Apaxingán dijo que aunque el operativo federal que se lleva a cabo en Tierra Caliente sí está rindiendo frutos, la situación para la población y la iglesia sigue siendo difícil. La situación de nuestra iglesia allí, particular de Apaxingán, no es fácil en este momento, porque nuestra gente, una está en territorio comunitario y otra en territorio templario. El discurso en una parte debe ser una forma, el discurso en otra forma, invitando a la paz, a la tranquilidad. Dijo que la situación de inseguridad que actualmente se vive en la Tierra Caliente es el resultado de que durante tantos años se haya solapado a grupos delincuenciales en la zona, por lo que calificó de buena la labor de los autodefensas. Ahora, que los comunitarios sean personas que están en eso por la guerrilla, no lo creo. Están por defender su familia, están arriesgando su vida, están arriesgando su ranchito, están arriesgando sus vacas, da tristeza ver a una mamá que no sabe de su hijo hace un mes, ya sea de unos o ya sea de otros. La rueda de prensa fue convocada para informar sobre los avances de la canonización de Vasco de Quiroga, del cual apenas concluyó el proceso diocesano y ahora se enviará toda la documentación al Vaticano. Para Cuasar TV, Sandra Saenz